bueno mi gente desde youtube bienvenidos a un nuevo vídeo desde todo un paquetón mi gente en el día de hoy me encuentro con manuel sport que tú tienes que decirle a la gente pues mi gente en el día de hoy nos vamos a tirar a las calles vamos a hacer un experimento social para ayudar a algunas personas que andan por ahí necesitada con un plato de comida el mensaje es que ustedes colaboren y ustedes ayudan a las personas que andan por ahí necesitando ustedes van a ver la reacción de estas personas y van a ver se van a conmover y yo sé que van a colaborar de ahí en adelante para que digan que somos buenos que nosotros somos de que dios que se yo pero queremos colaborar y queremos que queremos que el mensaje llegue a ustedes así que ustedes saben vamos al vídeo pues ve acá tú comiste ya no lo ha comido comiste no comí yo no comí todavía y en qué tú ha pasado el día hoy haciendo nada si buscan cuatro acá en la bota a tu limpia bota cuánto tú ha hecho en el día de hoy 200 y 300 así eso te alcanza para comer si alcanza más o menos en la semana como cuando tú te hecha como algunos mil a la semana o 1.500 así yo levanta 500 500 tú ayuda a tu familia tu hermano tú tienes hermanito o familia mamá tú tú vives solo aquí en la calle porque no tengo nadie por aquí entonces tú me dice que tú no ha comido hoy a mí me gustaría ayudarte por lo menos con un plato de comida que tú dices si tú estás dispuesto a que deja que yo te ayude ok por lo menos si tú no ha comido y eso por lo menos te va a ayudar tú me entiendes para tú seguir buscando por lo menos el peso y en la noche quizás tú encuentras algo y comprar algo para la cena por lo menos tú me entiendes para mejorar el día de hoy por lo menos si te ha ido mal hoy lo vamos a mejorar que tú dices ok dame un segundo bueno por lo menos ahí tú tienes un plato de comida por lo menos te va a ayudar hoy ya tú sabes estamos a la orden hoy te cuídate mucho gracias no me la presta no me la presta yo soy un plato más allá en la iglesia no y si yo te cambio la chancleta por uno tenis, tu lo cambias si, yo te cambio la chancleta por uno tenis, tu lo cambias tu lo cambias, te gusta, mira que te gusta te gusta, tu por la chancleta por uno tenis ¿tú lo cambias? ¿tú te coges? ¿tú estás aquí en la calle? a las 8 ¿de la mañana? ¿y con eso tu matinas tu familia? ¿y eso te da para comer? ¿ya tú comiste hoy ya? ¿tú lo comiste? ¿tú lo comiste? ¿tú lo traes que comer? ¿tú lo traes que comer? les pido disculpas porque el audio de este vídeo salió mal pero realmente quería presentarles la realidad de este señor quien hace varios meses tuvo un accidente y aún así no ha dejado de trabajar para poder comer según nos contó tenía una familia la cual mantener y no podía quedarse sentado en su casa a pesar de su condición por lo que si lo ven por las calles por favor no duden en ayudarlo ya que al ayudarlo quizá no te pague él sino que te pague dios mire dígame cuál es su nombre Pacoalmato Pacoalmato ¿cuánto tiempo tiene usted haciendo eso? ¿qué tiempo tiene usted haciendo eso que usted está haciendo? en el ayuntamiento 38 años se fue en el 82 ok usted tiene ¿y le alcanza eso para usted sostenerse y a su familia? le alcanza yo una casa alquila en Pueblo Nuevo para allá arriba le digo lo que usted gana el dinero que usted consigue le alcanza para mantenerlo a su familia no porque a veces cuando es muy ching voy busco una cantidad de leña hace cualquier cosita hoy a usted le ha ido más o menos cogió lucha en el día de hoy se ha cansado mucho si dan de las 7 de la mañana a rabo que termine trabajando desde las 7 de la mañana si señor ¿y ha comido usted hoy? si me llevo una comida de comedor si lleva algo si una comida de comedor porque nosotros nos traje una brigada en el ayuntamiento nos llevaron una comida a nosotros ok pero de todas formas yo quería colaborarle con esta comida gracias a mí te agradezco te agradezco si quería colaborarle para que por lo menos usted se quedó insatisfecho por lo menos pueda comer algo o algo más gracias a mí yo lo bendiga a ustedes si pero yo quiero hacer que ustedes viva aquí en Marahona o cualquier cosa para yo poder ayudar a ustedes también para el agradecimiento si claro nosotros vivimos por aquí usted quizá no ve más a menudo por aquí por la vuelta un mega de todos los días paso por aquí todos los días mejor si por gente como usted que nosotros decimos hay que ayudarlos porque yo sé que hay gente como usted que andan pasando trabajo gracias manito por lo menos te tiene algo ahí no es mucho pero por lo menos en el día de hoy con eso como yo miro si hijo no claro ya te sabe espero que le aproveche yo gracias cuídese mucho por ahí si no te canses de hacer el bien porque aquel que da sin esperar nada a cambio el universo se lo regresa con creces si tienes el poder de hacer el bien no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite a veces no quejamos por cosas que no tenemos pero estas personas no tienen nada y lo agradecen todo no te lo agradecen todo no te lo agradecen todo